No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no llega Bebiendo, fumame, jodendo Sigo vacilando, de parito lo diga Cielo De Maya, guapa la seca Con el mundo en pastilla, en la discoteca De Maya, guapa la seca Con el mundo en pastilla, en la discoteca De Maya, guapa la seca De Maya, guapa la seca De Maya, guapa la seca Con el mundo en pastilla, en la discoteca De Maya, guapa la seca Sube la mano y la botella pa'arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Voy a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol De Maya, guapa la seca De Maya, guapa la seca Con el mundo en pastilla, en la discoteca Que baila guapa la cena, tu mundo es pa' tirar en la discoteca Que baila guapa la cena, tu mundo es pa' tirar en la discoteca Que baila guapa la cena, tu mundo es pa' tirar en la discoteca Que baila guapa la cena, tu mundo es pa' tirar en la discoteca Gracias por ver el video